¡Ey! ¿Qué? ¡Paso chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio del camino Y bueno, deciros que bueno Estaréis escuchando un eco bastante Interesante, ¿vale? Estoy cambiando la habitación De hecho, ya lo he comentado alguna que otra vez Voy a cambiarme de habitación Y bueno, pues La cosa está mal, ¿vale? La cosa está mal Y hay eco, pero bueno, es que no puedo hacer otra cosa Es grabar ahora, aunque no tengáis vídeo Y prefiero grabar así En estas condiciones que Que no subir vídeo hoy, ¿no? Entonces nada, pues vamos a continuar con el camino Estamos en el comienzo del capítulo 3 Está dominando un poco Twitter El Twitter de aquí del juego Y bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Que Harold, nuestro padre, va a ser nuestro nuevo agente En nuestra aventura En Los Ángeles Galaxy Y bueno, pues Aquí Daniel Williams hablando de que Es el único representado ahora mismo Por Michael, ¿no? Michael la lió Michael la lió, evidentemente Y ahora, pues Nos quedamos con Con Harold como agente, ¿no? Con nuestro propio padre Así que nada, vamos a Voy a ponerme los auriculares Que se me ha olvidado Que aquí hay historia Y hay de todo, tío Madre mía, un momento Era muy alto, tío No me va a ser alto Hostia, su estrella de la Estrella de la N, mía Mínalo I mean, the kid is elite Straight up world-class talent Hola, Héctor A mí, you see now A young player coming from Europe Usually you get the opposite A young, talented American Going to Europe I'm just happy it's my all season And I get the joy And watch him go out there And do his thing You have guys in the league That are very important For this league Jodin, Koso, Santos, Zardes But now you have Alex Anto Coming in Hostias Muy guapo, ¿no? El comienzo del capítulo La verdad es que bastante bien Puede que hoy no grabe una hora Y grabe un poco menos Porque No tengo mucho tiempo para grabar Y tengo que también grabar el vídeo De mañana lunes Y bueno, habrá que ver Estamos en el vestuario ya De Los Ángeles Galaxy Con nuestra nueva equipación ¿Hombre? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo te has saltado la seguridad? ¿Cómo has pasado la seguridad? Ya sabes Buenos amigos ¿Por qué se retrasa Alex? Uh-oh ¿Qué estás haciendo? No pasa nada, papá Venga, sal de aquí ¿Estás bien? Pareces muy nervioso Sí, claro Vamos Es la hora Vamos al campo Vamos a entrar ya en un partido ¿O qué? ¡Hombre! ¡Tierry Henry! ¡Alexanta! ¡Tierry Henry! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Tierry Henry! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Pero qué haces tú aquí? Estoy aquí trabajando Needed to check this out Listen, the studio is hosting a party tonight You should come Meet some people in town Help you settle in Sí, sí, sí Sería alucinante Gracias Yeah Yeah MLS Enjoy my time with the Red Bulls Different game, though ¿Sí? Have fun Vale Nos vemos, tío Vaya, qué interesante Oye, Alex Solo Solo quería decirte que Me alegra que estés aquí Gracias Por arreglar lo de Michael Este increíble prodigio Que arrasó en la Premier League Y que al hacerlo Se convirtió en uno de los mayores Tarentos ofensivos de toda Europa Adelante, hijo Es tu momento Hostias, tío Momento muy emocionante Es la presentación, ¿no? O entramos a un partido Parece que es la presentación, Maya Sí, efectivamente Hostias, que vamos a... Joder, a ver En las presentaciones no tiran faltas Pero sí que caen unas... Unas pataditas, ¿no? Unos tiros Bueno, tiros realmente Tampoco... Tampoco es que caigan muchos Al palo, madre mía Me he lucido Esto es como un entrenamiento normal Pero... Dentro de la presentación, digamos A ver, esa... Ahí, un poco alta Pero vaya No sé si hay que hacer... Supongo que habrá que hacerlo bien, ¿no? Para que la afición Se vaya contenta Pero vaya Últimamente las presentaciones No se han dado muy bien Si no que se lo digan a Dembélé O a Teo A ver, vamos a... Voy a intentar meterlas Voy a intentar meterlas todas Y ya está Supongo que... Aunque no le dé a eso Si las meto todas Llegaría a la puntuación Ojo, como anima, ¿eh? La afición No ha ido muy bien esa A ver esta Le voy a pegar fuerte A ver si... Ojo Golazo, ¿eh? Eso son un partido Es un golazo Bueno, pues... Mira En alguna le tenía que dar a la barrera Y ha sido ahora Bueno, parece que vamos a conseguir El rango A Bueno, vamos a ir un poco justos, ¿eh? Vale, sí, sí, sí Con esa última Ya sé que lo tenemos Y aquí, pues... Vamos a intentar meterla así Con potencia como antes No, ni de coña Es la última Vamos a intentar meterla Ya a la escuadra Y ya está Bueno, pues no se meten a la escuadra Pero es gol Es gol A ver que nos cuentan No, no nos cuentan nada Pues vale Pensaba que iba a haber algo más Los Ángeles Ya tenemos aquí Los Ángeles Galaxy Suelto semanal de 10.000 Pues tampoco cobro mucho, ¿no? Vale, contrato Objetivo de club Gana la MLS Cup La MLS Cup ¿Cuál es? La MLS, no Sin más Objetivo de valoración del manager 7.5 11 inicial 6.5 suplente Tiene 5 títulos el equipo Y una capacidad De 27.000 en el estadio Que es el Staff Half Center Y después tenemos Como bonificaciones 2.600 por 11 inicial 6.50 por goles marcados 65.000 por objetivo de club Y 26.000 por actuación En la copa Vale Y después tenemos aquí El valor de Hunter Vale, esto ahora mismo No es que sea muy importante Aquí ponen las estadísticas Únicamente de la Premier Aquí de la Premier Y de la Championship Ah, pero esto es de la temporada pasada Esto es de la temporada pasada En la que La verdad es que pasé Pasé bastantes partidos Me auto-expulsaba Saltaba algunos Me pasé bastantes partidos Porque al final Se hacía muy pesado, ¿no? Es algo que no ocurre aquí En esta segunda parte del camino No se hace pesado Para nada Y eso es muy bueno Era algo importante Que tenían que hacer Y lo han hecho a la perfección Ojo Hunter de fiesta Cuidado Hey, Alex Hey Glad you came Gracias por invitarme You alright? Need anything? No, no, no Todo bien Estoy gozando las vistas Yeah Qué locura It's Hollywood It's all they do it out here Come on Got some friends I want you to meet Mola Hey, man Welcome to LA Ah, y ya está Y se acaba así Joder, tío Enseñé algo más, ¿no? Bueno, pero nada Pues si no No enseñan nada Pues que no lo enseñen Partido contra Portland Timbers Y nuestro debut En la MLS La irregularidad Ella es nuestra enemiga Tenemos que vencerla Centrémonos en el partido de hoy Y en su resultado Partido a partido Victoria a victoria Si lo hacemos así Aún podemos meternos En el playoff Alex Aún no te has entrenado Con nosotros El manager Te ha puesto de suplente Prepárate para dejar huella Cuando llegue tu momento Vale Esa frase me ha gustado La podríamos aplicar A Football Manager Que aún tenemos opciones De clasificarnos Para Para Los playoff Si ganamos Los partidos que nos quedan No he visto los objetivos Y deberíamos Juega un partido Con un peinado nuevo Y haz que Los Ángeles Galaxy Se meta en playoff De la MLSK Y el otro es un objetivo Oculto Que no sé Qué será No tengo ni idea Ya veremos No me gusta nada El Zardes Este Zardes Yo lo siento mucho Pero no me gusta Nada No nos vamos a llevar bien Fuera Uf Al palo Descanso 0-0 Uf Muy bien Bofo Fardes Uf Ojalá yo doy Solo contra el portero Marcarán un gol Entraré con el partido Perdiendo Con victoria Igual Ojo Ojo Falta bastante clara Uf Entraré yo por la lesión de ese Si es que se ha lesionado Uf Tiene toda la pinta ¿No? Alex Es Laura Sin calentar Sin calentar y sin nada O empezar a calentar No, no Sin calentar y sin nada Si es por la lesión Consigue dos asistencias Joder A ver El objetivo de valoración Se puede cumplir Pero lo de las asistencias Tío Por locura Dos asistencias Y ahora tenemos falta aquí con Giovanni Zardes Y yo que estoy por ahí también ¿Qué quieren? Que lo pegue yo Hostias Como en la presentación Hostias Quieren que meta la falta Y tendré que intentar meterla Evidentemente Hostias Tío Qué presión Tío Aquí hay mucha presión La voy a fallar La voy a fallar Tío Hay muchísima presión A ver No, no, no Hay que Hay que actuar bien Bajo la presión A ver Con los entrenamientos Tío Por encima de la barrera Ha dado la Ha dado la barrera Sí Ha dado la barrera Tío Ha dado la barrera Igual el objetivo Era marcar esa falta Igual el objetivo oculto Era marcar esa falta Tiene toda la pinta Voy a mirar un momento En qué posición me han sacado No lo puedo ver eso No, no lo puedo ver eso Pues No sé Me guiaré por las indicaciones Que me haga Y nada Vamos a intentar Reganar el partido Intentar conseguir Esas dos asistencias Y nada Nada más A ver Yo tenía que dar Dos asistencias Pero si Giovanni Me pone ese pase Y marco gol Pues Pues ya está Pues Pues no hay nada más Que hacer Tío ¡Ojo! Ahí está la jugada Que acaba con un pase Giovanni Y con nuestra primera asistencia Dos a cero Nos ponemos La verdad es que el MLS El nivel es flojito El nivel es flojito Acabo de salir fresco En el minuto 60 El partido de este Va a ser bastante fácil ¡Madre mía! No me lo puedo creer Zardes Lo que ha fallado Pues nada Pues no he conseguido Las dos asistencias Aunque parezca increíble Me ha marcado el segundo gol En el 65 Y he tenido 25 minutos enteros Para hacerlo Pero es que El equipo es malísimo El equipo sinceramente Es malísimo Me pasaban mal el balón No se marcaban bien Para intentar hacer Una buena jugada En fin Tenía 9,2 de valoración Y al final Le había ido perdiendo Por intentar robar Balones en defensa Que al final No he robado En fin No lo conseguimos El objetivo al 100% Pero bueno Conseguimos gran parte de ello Y ese tío Eso era gol Si llega a pasar De ese defensa Era gol No he marcado Porque claro La barrera del entrenamiento No nos ataba Pero estos sí Y me han jodido Me han jodido Bastante Pero bueno Vamos a seguir Debes de estar muy contento Con tu rendimiento Hoy A los rivales Les ha costado mucho Seguirte Todo salió Pues eso Bienvenido a la MLS Sin más Estamos viendo Un columna de asistencia Aumenta los ingresos Los seguidores Y la verdad Es que me da igual Eso en realidad No sirve para nada Que yo sepa Hasta el momento Creo que no sirve para nada Tener más dinero O menos Bueno Tenemos aquí Novedades De las que voy a pasar El objetivo oculto Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que ese objetivo oculto Es El de marcar la falta Pero bueno Ya es algo Que no podemos hacer Ya si Si acaso Cuando yo repita el camino Lo intentaré hacer Y tenemos ahora Entrenamientos Pues los entrenamientos Ya sabéis Pasando completamente Lo hago Y vuelvo Tío Si eso te ha molado Mira Esto Y flipa Uf Que pasada Si tío Es increíble Hay como cuatro baños Y los retretes Estarán chapados en oro ¿Verdad? Pues claro Bueno Cuéntame tío Como te va en la Premier League Es como te esperabas Haciéndome Tú ya sabes Me han colocado En la posición En la que jugabas tú Jamás me voy a acostumbrar ¿Qué me vas a decir? Esto es como otro planeta Ya claro ¿Tu padre te ha llevado Al letrero de Hollywood? ¿Te has puesto Botox Por toda la cara? No he tenido tiempo Ahora en serio Colega No pensaba que hubiera Que viajar tanto En la MLS Este país es enorme Si Claro Viajes Vamos hombre Pero si te he visto En la MLS Solo fue esa vez Mira tío Te llamo luego ¿Vale? ¿Por qué? ¿Te ríen rí? ¿En serio? No digas más No digas más Te llamo luego ¿Eh? Alex Sí ¿Qué pasa tío? ¿Cómo está? Sí Bien De Tranquís Pues Mira que bien Mira que bien ¿Y ahora qué? ¿Seguimos con la liga? Pues seguimos con la liga Contra Seattle Sounders Cuidado El último campeón El último campeón Si no me equivoco De la MLS Seattle Sounders Estoy en el once inicial Y parto como MCO Con Giovanni Jugando con MC En el anterior partido Jugué como MC izquierdo El sitio donde estaba ahora Jonathan Pues vale Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga? Estamos sextos Y nos sacan 15 puntos Nos saca 15 puntos el líder Pero vamos Estamos en zona de playoff Sí Estamos en zona de playoff Así que no No debería haber problema Para clasificarse Si seguimos ganando los partidos Vamos a ver Qué objetivos tengo para este Si es que tengo alguno ¿Escucháis eso que suena de fondo? Es el himno de Es el himno de algo Supongo Oye Está muy bien echar las entradas De la MLS Y todo eso Podrían hacerlo así En todas las ligas O al menos En las importantes Ahí está Demsei ¿No? Demsei es ese Dime que Es Demsei tío O me estoy confundiendo del jugador No lo sé No lo sé Bueno Voy a darle ya Porque esto es lo típico Y empezamos el partido Partido que de momento No tengo objetivo Supongo que A lo mejor después Si que me dan alguno Pero en principio No va a ser un partido complicado Pues se acaba la primera parte Vamos al descanso Y prácticamente Sin ninguna ocasión Claro Ha habido una que ha tirado Giovanni Que se ha ido fuera Pero Es que El equipo es muy malo De verdad Es que he acostumbrado A jugar con el Chelsea Pues ahora jugar con los Ángeles Galaxy No es lo mismo No es lo mismo El equipo es bastante malo Por favor tío El equipo es tan mal Marca Demsei Y normal que marque Si es que El lateral El otro que se queda dormido El portero que se la comen por su pan Por favor tío Pero es que De verdad tío Yo he hecho todo lo que estaba en mi mano Pero es que el equipo es muy malo El equipo es muy malo Y yo no he podido hacer más De verdad Yo no he podido hacer más Para empatar Ni para ganar el partido El equipo es malísimo El equipo es malísimo No saben dar buenos pases No se desmarcan bien En defensa son un coladero Muy lamentable Y encima no me deja de quitar esto ¿Queréis dejarme de quitar esto tío? Que ya sé que hemos perdido Pero no me lo tenéis que estar aquí restregando Madre mía tío 1-0 Pero es que Seattle es mucho mejor equipo tío Jugaba mucho mejor Seattle que en mi equipo Es que mi equipo Es que los Ángeles de Galaxy Juegan fatal Es un equipo malísimo De verdad lo digo Es un equipo malísimo No han hecho nada bien No han hecho nada bien Y yo no puedo hacer imposibles Al menos Al menos no de momento Pero es que Increíble Me pone mal Intentar pasar la pelota En lugar de regalar la posesión al rival Es que si se la paso Mis compañeros la van a perder Porque son muy malos Y la otra Es la de Mantener la posesión en el campo Es esencial Mantener la posesión Es una tontería Porque estamos perdiendo Estamos perdiendo En fin Que bueno Pues esto es lo que hay Entonces esto es lo que hay Tenemos un equipo de mierda Que no Tira punto de comparación Con el Chelsea Y Y que no No saben jugar a nada Es que Son muy malos Son muy malos En fin Que no puedo hacer más Yo lo he dicho ya Yo no puedo hacer más ¿En qué dificultad está por cierto? Estará en aficionado O profesional Está en clase mundial ¿Qué? ¿Quién ha puesto Estar en clase mundial? Eso se ha cambiado solo ¿Vale? Pero vaya Que aún así No es motivo No es motivo Para Para haber perdido el partido Hago el entrenamiento Y vuelvo Ya sabéis Vale Vale pues Entrenamiento Terminado Y parece que No hay nada más Así que entraremos En otro partido ¿No? Sí efectivamente Nuevo partido Esta vez contra New York City No hay nada Simplemente Entramos al partido Pues esto es lo que no me gusta ¿No? Esto de que Ahora dos partidos seguidos así Sin que no haya Sin que haya nada De por medio Esto es lo que no me No me mola demasiado Me mola más que haya Que haya cosas Tío Antes por lo menos Han puesto algo antes del partido ¿No? Esa llamada de Henry ¿No? Cuando le estaban enseñando A Williams también Pero ahora por ejemplo No han puesto nada Simplemente otro partido más Tras de otro ¿No? En fin Espero que esto no se repita mucho Porque esto es lo que me Esto es lo que no me gustaba De Del camino en FIFA 17 Y Parecía solucionado En FIFA 18 Pero Ahora se Se está jodiendo un poco Vale No ha sido muy bueno el tiro Vamos joder Ahí está Buena jugadora del equipo Y Gol Primer gol en este partido Segundo En lo que llevamos De De MLS Madre mía tío Con el pase que le he puesto Tío Y Le da al palo Ojo que tenemos instrucciones Valoración Marca un gol Y gana el partido Vale No tengo que hacer nada Bueno sí No bajar la valoración Y que no empate Otro Ojo Otra asistencia Con Con un tiro Que acaba en el palo Y otro Y otra parada del portero En otra asistencia Que acaba No acaba en gol Increíble Increíble Joder Qué mano Qué mano tío Después de ese gran pase Pues acabó el partido 1-0 Finalmente Y eso que ha habido ocasiones Clarísimas Pero entre el portero Y los dos palos Solo hemos acabado Con un gol Que ha sido mío Hombre del partido Sin duda Vaya Me lo tienen que dar Sobradísimo Ahí está Villa Que en este partido No ha conseguido nada Y el estamos No hay devaloración Marca un gol Y gana el partido Todo hecho La verdad es que Hemos ganado Los Ángeles Galaxy Con una jugada colectiva Pero vaya Si yo no llego a tirar El desmarque A mí no me lo pasa A mí no me lo pasa Y ninguno de mi equipo Iba a hacer ese desmarque Que yo he hecho Y ninguno me iba a marcar gol En esa jugada Si no lo hubiese hecho yo Al final en este partido He sido decisivo En el otro no Pero bueno En este sí Y he sido hombre del partido Sí Evidentemente Es que El siguiente en valoración Es 8-1 De Alessandrini Y de New York City No se acerca nadie Y Alessandrini Que tampoco sé por qué Tiene tanto Porque ha dado asistencia Estaba clarísimo En fin 1-0 Ganamos a New York City 3 puntos más Que nos llevamos Y la verdad es que Vamos a acabar ya por aquí Vamos a ver si hay alguna Cinemática más Algo más en la historia Eres el hombre del partido Qué gran actuación la de hoy ¿Algún comentario? Me parezco ser el mejor del partido A ver Bueno, sí Bueno, vine aquí para ser el mejor Sobre el campo en cada partido Y eso es lo que haré Entonces podemos dar por hecho Que jugarás a este nivel Cada semana Pues claro Hay que creérselo Para poder llegar a lo más alto A los seguidores de los Galaxy Les encantará tu confianza Alex Muchas gracias De nada Pues ahí está La confianza de Alex Pero no me refería a esto Cuando decía Cinemática Me refería a ahora Después del partido Si hay algo más Ahora al volver a casa Y si no lo hay Vamos a dejar el vídeo por aquí ¿Vale? Llevo 57 minutos grabado Tampoco hay No hay mucho más tiempo Para ver nada No aparece No aparece Parece que llegamos a casa Sin más Y esto Me está empezando a disgustar Esto de que Lleguemos a casa Y no haya nada nuevo No me está haciendo mucha gracia Pero bueno Eso es lo que hay Ya veremos Más adelante Vamos a ver un poco Twitter A ver Yo le enseño a Hunter Todo lo que sabe Sobre meter goles Sí Seguro Paso de leer El resto ¿Vale? En fin Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Lo siento por el eco Espero que haya muchos vídeos Más así Supongo que el del lunes El modo que real Podría estar así Y no sé si el del martes También Pero bueno Y eso es algo que veremos En el futuro Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós